Por más de un siglo, Wilson ha sido más que productos deportivos. Wilson representa una promesa de potencial, una promesa de esperanza, una promesa de ventaja, una ventaja poderosa. Generación tras generación, ya sea un niño tomando su primera raqueta de tenis o un atleta preparándose para esa última carrera, nos recordarás por estar contigo en el camino a tu objetivo. Fútbol, voleibol, tenis, atletismo, ciclismo. No importa el deporte en el que te desempeñes, nosotros te brindamos la ayuda que necesitas para alcanzar tu meta. Y a pesar de que las circunstancias se tornan difíciles, siempre seremos fieles compañeros alentando a nuestros atletas a dar ese extra. Por eso, yo soy Wilson. 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 Gracias por ver el video.